Dele a esa que no llame más, dele a esa que no se equivoque Que si me busca me puede encontrar, dele a ella que conmigo no se meta Que yo tengo un amor, mil veces mejor que tú, un hombre mejor que tú Dele a esa cabeza, y dile que no se preocupe, que yo no te quiero, que ya te olvide Dile que si un día te quise, mucho me arrepiento y me arrepentiré Dile que tú no vales nada, para mí, que tú no vales nada, para mí Dile que tú no vales nada, para mí, que tú no vales nada, para mí, que tú no vales nada